Por cuarta ocasión contribuimos en el Rips Meat Camps que desde el 2024 ha creado una experiencia de aprendizaje muy importante para los aficionados al BBQ del país. Diversos dueños de restaurantes, influencers y personajes de la industria cárnica compartieron sus conocimientos con todos los asistentes en un evento organizado por Luis Rivas, uno de los exponentes del ahumado más importantes de México. En 2022 Luis ganó el tercer lugar y en 2024 el quinto en el Mundial Rodeo Houston. En esta edición, además de ahumar básicos como el Brisket, Spare Ribs y Boston Butt, Luis decidió darle un toque diferente con cortes alternativos de res, cerdo y cordero para llevar el BBQ del país al siguiente nivel.